Ahora, Mon, ¿existe alguna forma de burlar estos mecanismos de vigilancia, de escurrirte de ellos? Sí, estando offline es la primera. Pero, por supuesto, no podemos. Pero, es decir, esta es una base. No lo digo estando online. Dejando el móvil en casa, apagando el ordenador y salir al campo. Esta es la una. De una única manera, no hay otra manera. No, no, hay más, hay más, por supuesto. Hay más y de ahí un poco mi gesto de resistencia que, insisto, puede ser hablando de vino o hablando de brujería, pero que para mí es un gesto de resistencia porque busca el espacio de comprensión, de crítica, de discusión, ¿no? De estos sistemas algorítmicos, de plataformas, etcétera, etcétera. El uso de software libre, el uso de móviles libres. No se ve porque está todo muy oscuro, pero estoy muy orgulloso de haberme comprado un teléfono que se llama Fairphone, el teléfono justo, que es una empresa holandesa que hace móviles muy, muy buenos con la capacidad de un móvil de última generación, pero que te llega a casa con un pequeño destornillador para que lo puedas desmontar, para que lo puedas reparar, para que puedas cambiar la batería si es necesario, para que puedas cambiar la pantalla si se rompe, para que puedas cambiar la cámara o las dos cámaras si necesitas hacerlo porque el modelo se te ha quedado un poquito anticuado y que hay un modelo nuevo que ya es accesible y en lugar de cambiar de móvil cada dos años, pues tienen el propósito de que tengas un móvil y te lo repares, ¿no? Y entonces este para mí es una de las formas de militancia de los tiempos en los que estamos. Buscar las formas de reutilizar, de reciclar de estos aparatos de los que somos esclavos, buscar las maneras de repararlos, reactivarlos, de modificarlos para que... Para mí esta es una forma. Es una forma que, por supuesto, tiene grietas legales y tiene trampas legales. No se puede hacer con un iPhone. Y si haces esto con un iPhone, te pueden perseguir por espionaje industrial porque iPhone ha protegido su propio aparato de forma que incluso si lo compras, abrirlo es ilegal. Entonces, este tipo de leyes, ahora están saliendo leyes del derecho a reparar, que para mí es una paradoja que tenga que ser una ley tener un derecho a reparar, pero es porque alguien había construido leyes para que esto no pudiera ser, ¿no? Leyes de patentes, leyes de copyright, leyes de propiedad intelectual que no te permitían hacer estas cosas. Entonces, para mí es fundamental esto, la idea de buscar... Utilizamos muy poquito de los ordenadores que llevamos, ¿no? Muy poquita parte de su capacidad. Hay software libre, por ejemplo, en la mayor parte de los datos, del procesamiento de datos que utilizo para trabajar, para hacer análisis de datos, etcétera, son de software libre. Hay sistemas operativos de software libre. Todas estas cosas son alternativas posibles. Y tenemos que trabajar desde las instituciones también para promover este tipo de prácticas, ¿no? De este tipo de software para que las universidades no trabajen con software de Microsoft o trabajen con software de Apple. Porque hacer esto es precisamente entrar en un circuito de corporativismo que desde las mismas universidades, donde se esperaría que fuéramos críticos, ¿no? Estamos condenados a generar adicción a una determinada forma de hacer las cosas, que es una forma que ha pervertido todo el modelo inicial, al menos el idealizado de Internet. Pues, o sea, mis recomendaciones irían por ahí, en el software, buscar plataformas libres, buscar espacios libres y zonas de software libre que hay. Hay mucho. ¿Puedes nombrar algún software libre? Sí, yo utilizo mucho Linux para el sistema operativo. El sistema Linux es muy amable, se funciona exactamente igual con un desktop. Mis niños... Es muy antiguo, ¿no? No, porque se va renovando, no va gratis. Pero ahora, ¿quién usa Linux, digo? En mis niños este verano, todo este curso, mis niños han trabajado con Raspberry Pi, que son pequeñas computadoras que valen 30 libras, que van construidas con un sistema operativo Linux, o de base Linux, se llama Debian, que te permite trabajar, por ejemplo, con software libre. Entonces, tienen el Word, tienen el Excel, tienen el PowerPoint, tienen el... Esa otra. Tienen todo este software que lo utilizan los navegadores, libres navegadores, trabajan con DuckTuck, que son software libre y que no necesitan. Es decir, el Word es, en realidad, libre office, que es todo un sistema operativo, o sea, un sistema de trabajo que te permite trabajar, compatible con todo, pero es gratis y, además, está ahí y, además, funciona perfectamente si lo necesitas. Entonces, esto, por ejemplo, mis hijos, durante el verano, durante todo el curso, como trabajaban en casa, conseguimos dos pantallas viejas de ordenadores que conseguimos por Internet, precisamente, por mercados de segunda mano, que nos costaron 10 libras cada una, un teclado viejo que corría por casa y todo enchufado a una pequeña Raspberry Pi que costaba 35, o sea, que con 50 libras han trabajado todo el verano cada uno con el suyo y allí lo han hecho sin necesidad de gastarse 300 dólares en la compra de un portátil o de un ordenador que ya ni es el último modelo nuevo, etc. Entonces, toda esta parte de militancia, por supuesto, tiene unos límites y unas dificultades y una serie de condicionamientos, pero son condicionamientos que, de alguna forma, confirman tu espacio de libertad, no es el confort matrimonial de tener un office pagado, pero por la misma razón que se puede optar a formas alternativas al matrimonio y que funcionan y funcionan muy bien, ¿no?, pues también puede pasar con el software y también puede pasar con los aparatos que utilizamos y también puede pasar con las formas que tenemos de acceder a la tecnología. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en Cataluña, el wifi.net es una red de Internet, de acceso a Internet, de Wi-Fi, que también es gratuita, también está hecha desde la militancia del háztelo tú mismo, constrúyete tu propia red. Y esto se ha internacionalizado ahí en mi pueblo. También hay un señor que tampoco tenía acceso a Internet, se construyó un plato entre ellas y entonces conectó y empezó a invitar a vecinos y ahora están todos conectados con una red independiente de Internet. Entonces, no está tan lejos, no es tan difícil, es un poquito más complicado y normalmente más barato que meterse y que utilizar. Pero para mí este es un punto de partida que se puede buscar y se debe mantener y la clave está en buscar las formas de trabajar con las instituciones, de practicar esto desde las instituciones también. En lugar de Zoom, utilizar Gypsy, que es una forma de videoconferencia también, que es de acceso libre, mucho más ligera que Zoom. No se te corta cuando llevas 40 minutos, si no has pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay universidades que ya utilizan Gypsy. Yo utilizo Gypsy con mis estudiantes, aunque mi universidad me genera o me permite trabajar con Zoom, decidí que para mis asignaturas utilizaríamos Gypsy. Y los estudiantes encantados y yo también. Entonces, este tipo de prácticas, bueno, son principios, no cambiaremos el mundo, pero sí que es parte de un, yo creo, de una militancia que tiene mucho que ver, y siguiendo a Marta Peirano, con el tema de las energías, de los problemas climáticos. Es decir, es una cosa que no resuelves reciclando tú solo en casa, pero porque necesita de una respuesta más colectiva todavía, pero que hay que seguir haciéndolo igualmente. Es un comienzo, como decís vos, es un comienzo, es una luz en el túnel, y es empezar como a jugar en esos intersticios, en esos huecos, que no van dejando esos rastros de los que sos apropiado por el otro y sos victimario luego, no víctima solamente, sino victimario de tantos otros. Por otro lado, ¿cómo plantearías la cuestión de qué es lo que está ocurriendo con la pandemia en este momento en relación al uso que se hace de la información, de los laboratorios, de las vacunas, de los conocimientos? Porque, ¿sabes? Yo lo que veo es que hay realmente mucha ignorancia en los gobiernos, en los ciudadanos, y no en mi país, sino en el mundo, y que la gente básicamente mira hacia un costado y no quiere saber, bueno, ese es otro tema, pero ¿cómo encarallí, digamos, en este fenómeno que yo no tengo mucha esperanza que termine, digamos, yo creo que vamos a seguir de pandemia en pandemia y que el mundo ya ha cambiado y que tenemos que darnos cuenta pronto que ya ha cambiado y que nosotros tenemos que estar al avance de no ser captados por este demonio infernal mundial que sería lo mortífero, lo siniestro, el espanto, el espanto, que sería otra de las brujas terribles que hablabas tú. Sí, hay una cuestión clave, no soy epidemiólogo, es decir, que según qué niveles de discusión, pero lo que es cierto, lo que sí ha sucedido, por ejemplo, es que nos hemos familiarizado con un sistema de datificación de la pandemia, de datos que han salido, que empezaron con forma de olas o de casi de predicción meteorológica, de cuál es la ola que va a venir, cuál es la ola que se va a acercar, de predicción meteorológica, qué temperatura hace hoy, cuántos muertos tenemos, etcétera. Esta cuestión para mí ha sido clave porque de alguna forma nos ha familiarizado con los datos, con la idea de que la pandemia, más allá de su naturaleza vírica, su naturaleza epidemiológica, su naturaleza médica, no me atrevo a meterme ahí, pero sí, desde el punto de vista de los datos, se ha convertido en un factor clarísimo de cómo se podía traducir esta pandemia en un sistema de datos. No se han visto muertos, no se han visto, se han oído hablar, se han sabido de, se han sentido cerquísimas, han sido muchísimos a este punto y seguimos y seguimos y seguimos. Y ahora Argentina empieza a ir hacia el invierno, que también se espera que esto genere unas condiciones. Aquí, en este caso, vamos hacia el verano, pero parece que será un verano completamente aislado, literalmente, en la isla, desde donde podremos hacer vacaciones con una cierta libertad. Pero el escenario de los datos como traductores, como materializaciones de la pandemia, yo creo que han hecho, ha generado un rol o ha generado una cuestión fundamental, que nos ha familiarizado con ellos y nos ha hecho, de alguna forma, creérnoslos de una manera, atorgándoles una capacidad mítica de previsión, de comprensión, de explicación, de narración, de concentración y no siempre debería ser así. Es necesario conocer su densidad explicatoria, su densidad cualitativa, su densidad heurística, porque los datos al principio, por países, todas las comparativas que salían, salían que eran datos que había generado alguien. Alguien había puesto numeritos en algún sitio y alguien los había sumado. Y estas sumas han sido equívocas desde el principio. Nadie sabe cuántos. Nadie puede saber cuántos. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de los límites que van entre la creencia que generan, la verdad que generan los gráficos y la ligereza y la inautenticidad con la que son generados, nos construyó un abismo entre lo que vemos en forma de diagrama y lo que en realidad ha sido el proceso de generación. Y ahí es donde tenemos que empezar a hincar el cuerno del pensamiento, a ver qué es lo que sucede entre una cosa y la otra. Ahí por un lado. Por el otro, lo que está pasando ahora, que es ya lo siguiente, que es la tercera mundialización del virus, las operaciones de globalización que han sido absolutamente, para mí, escandalosas y no solo escandalosas en el sentido de que de alguna forma ya se veían venir, sino que además han sido todo el gesto del papel de los estados en las gestiones, de las grandes corporaciones farmacéuticas, de los grandes sistemas de patentes, de los sistemas de investigación, de los sistemas de producción y distribución, de las larriñas estúpidas entre corporaciones que se apropiaron de las patentes, que habían sido desarrolladas por universitarios y que después en los laboratorios... Todo este proceso, lo que ha pasado entre Europa y el Reino Unido, que en el Reino Unido casi todos estamos vacunados, ya hemos pasado a la mitad de la edad de la población en la que estamos vacunados, o sea, la mitad más vieja de la población ya está vacunada toda. Hemos pasado ya de este límite en Inglaterra, pero lo hacemos con una vacuna que se generó o se creó en Oxford y que después inmediatamente comercializó una empresa europea que después no pudo vender en Europa porque generó estos juegos de riñas adolescentes que cargan tantas vidas y tantas historias. Son tan escandalosas, son tan tristes. Y entonces esto ya solo en Europa, donde en Alemania no se oye hablar de las vacunas, en España apenas están empezando los rumores sobre la vacunación de la población de más edad. Pero esto no es más que una riña de patio del colegio entre los ricos, porque en el momento en que esto intenta expandirse hacia la India, hacia África, hacia las zonas más empobrecidas del mundo, y te das cuenta de que precisamente ya no las patentes de las vacunas, sino los materiales básicos con los que se podrían desarrollar vacunas nuevas made in China o made in India o made in África, ya no dejan ni llegar a este límite. Y esto me parece tan salvaje, me parece tan escandaloso y tan terrible. Y esto lleva a la tercera mundialización del virus, que es lo siguiente. Van a empezar a salir países en color verde y países que, como la malaria, son países a los que tienes que vacunarte antes de ir, países que están condenados a una pandemia que se ha vuelto estructural, a unas condiciones que no se podrán reparar y nadie tiene la menor intención de repararlas en los próximos decenios. Y ahí es donde creo que en lo humano se ha hecho un graso error, es decir, un error que a la hora de inventar el genoma, a la hora de construir infraestructuras de Internet, todo el mundo ha corrido a resolverlo. Y en cambio, en el momento en que el problema se convierte en un problema de verdad, a ver cuál es el primero y cómo lo hacemos para bloquear el acceso a los siguientes. Un poquito la mirada tiene que ver con esto, más allá de, insisto, de la cuestión médica en sí, de la cuestión vírica en sí o de la cuestión de salud. Para mí hay un problema ahí enorme. Es que la cuestión médica, la cuestión... Por eso te decía que no me interesaba el punto de vista epidemiológico, ni médico, ni biológico, que de eso ya hay mucho. Sino que me interesaba justamente otro punto de vista, porque de lo que no se habla, otra vez aquí, de lo que está silenciado, es de la guerra oscura que hay detrás de todo esto, y que, no sé, lo voy a decir de un modo, a ver qué te parece, sencillo, mientras menos gente en el mundo haya, mucho mejor, y mientras más ricos haya, mucho mejor, para el capitalismo indudablemente eso es un gran triunfo, donde no cuenta para nada la humanidad, el ser humano como tal. Entonces me parece que en este sentido también la militancia tiene que ver con desaznar a las personas para que dejen de joder, digamos, en la búsqueda de no sé qué vacuna, porque ya esta vacuna no, y entonces vamos a darnos otra vacuna más. No sé si has visto que hay gente que se vacuna dos veces, que se vacuna tres veces, porque como el virus muta, bla, 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 ya no hay límite sobre esto. Y no haces más que reforzar la idea de el encierro, digamos, casi como si el mundo estuviera confinado, y mientras haya confinamiento va a haber más pobreza, va a haber más enriquecimiento de pocos, digo, los ricos van a ser pocos, y la gente confinada no va a tener alternativa más que morir. Entonces, ¿qué te parece? Sí, que no lo sé. A ver, que hay, por supuesto, hay grandes beneficiarios de la pandemia o de la gestión de la pandemia que se han visto en los últimos meses. Se han aparecido grandes beneficiarios de este proceso y no hace falta ir muy lejos ni muy a recóndito para encontrar, por ejemplo, el rol de Amazon que ha tenido, desde la venta en el mundo entero, de los bienes que además gestiona y se ha convertido en noticia diaria las cuestiones en relación con los derechos laborales, etc., que van asociados con esto, con los bicicleteros o con los que reparten comida o con los que, ¿no? O sea, los ambulantes. En este sentido es evidente que de la misma forma que se empezó criticando o se empezó mencionando el fin del capitalismo como discurso de esto de, bueno, al menos algo, ¿no? En este mismo momento nos dimos cuenta de que en realidad la misma operación ha generado beneficios y ha generado una plusvalúa muy, muy localizada y muy, muy bien articulada. Entonces, ahí la primera, sin hablar ya de los gestos de corrupción que han atrapado a los estados mismos, a los gobiernos en gestión en Inglaterra. Es un gobierno de... Ha sido un gobierno de corrupción tras corrupción con grandes contratos a gente que al final han producido cero coma, ¿no? De beneficio social o de responsabilidad social y han salido por ahí sin discutir nada más bajo el paraguas de la urgencia bajo el paraguas de la emergencia y ahí es donde me gustaría si algo hablar. Es decir, para mí la cuestión ha sido el... Es un poco conectando con lo que decías del terror, ¿no? Como el 9 de septiembre o el 11 de septiembre de 2001 generó todo un discurso de terrorismo mundial, ¿no? Que nos ha hecho quitar los zapatos en cualquier aeropuerto del mundo a cualquier hora porque sí. Y por esa misma razón el discurso de seguridad y de antiterrorismo nos ha llevado a humillarnos frente a los miembros de los cuerpos de seguridad de los aeropuertos. De esta misma forma, ¿no? Se está extendiendo un discurso, o sea, ha extendido un discurso de emergencia médica y de emergencia sanitaria que nos ha llevado a practicar unas ciertas medidas de distanciamiento, unas ciertas medidas de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que se trata de un discurso global que articula unas determinadas prácticas y con él también unas determinadas prioridades, permisos y no permisos, etcétera, etcétera. Y con él todas las estrategias también de corrupción de una policía que en nombre de la sanidad pública o en nombre de la seguridad sanitaria de lo público se han permitido el lujo de abusar, de gobiernos que se han permitido el lujo de abusar de unas determinadas decisiones también en nombre de la emergencia, en nombre de... Es decir, ahí para mí, o sea, para mí ahí hay una línea de discusión muy relevante que también hay que ver. Y desde mi línea de trabajo y pensamiento lo que haría es buscar de qué forma estos discursos se reproducen, de qué forma estos discursos se materializan, de qué forma estos discursos se construyen como tales y se encadenan y se convierten en excusas para hacer cosas que rozan lo inaceptable. Esto por un lado. Y por el otro, la misma idea de la securitación, etcétera, etcétera, que nos lleva a generar estos desequilibrios económicos con las grandes corporaciones que se han beneficiado de estas operaciones, no necesariamente siendo los que las activaron, porque Amazon en principio no tendría por qué ser el que activó todo el tema de quedaros en casa, pero beneficiándose de ello como buen capitalismo y como buen sistema capitalista que funciona. Esto por un lado. Y por el otro, la cuestión de la oportunidad, que parece que han aparecido ya algunos discursos que hablan de taxar a estas grandes corporaciones, que hablan de poner impuestos. No sé hasta qué punto se puede esperar o se puede aspirar a que algo de esto en última instancia funcione y en lugar de responder con recortes, como se hizo después del 2001, como se hizo durante las últimas décadas, el liberalismo cabalgante se ha dedicado a promover una idea de austeridad que se ha convertido en una idea austericida. En lugar de esto, pues igual estamos frente a una posibilidad de que alguien gestione las cosas o gestione. Por supuesto siempre habrá los beneficiados de esto, pero que de alguna forma igual es la oportunidad para que se cambie un poquito el discurso. Pero nada, el optimismo que no se pierda. Es como que no se pierda, pero me parece que la manera de no perder el optimismo es justamente denunciar este tipo de cuestiones y hacerlas, esto sí hacerlo viral. Ah, absolutamente. Y ver cómo, claro. Claro. Porque yo pensaba, aquí, y lo debes ver tú también allí, y se muere quizás muchísima más gente en las estadísticas, por otro tipo de cosas que por el COVID. Pero tal es la paranoia que hay sobre el tema del COVID, que de pronto no se atiende un infarto de miocardio, o no se atiende un embarazo complicado. Claro, ahí había un poquito la preocupación, tal como la entendía al principio, el tema de los bloqueos de los hospitales por culpa de necesitados de COVID, que después no permitían operaciones de primer orden o operaciones en pacientes que podrían necesitar esta atención, básicamente porque los hospitales estaban colapsados. Y esto fue con lo que, de alguna forma, en Inglaterra el discurso sobre la sanidad pública está muy bien trabado en el sentido de que está, la sanidad pública es un poco la joya de la corona de la sociedad socialdemócrata. Y ahí, de alguna forma, a pesar de un gobierno ultraliberal, de un gobierno ultraliberal desde hace dos décadas, incluyendo al supuesto laborista Tony Blair, es un recorrido de un gobierno austericida desde Margaret Thatcher que no ha parado de limar y limar y limar y limar los sectores públicos y la financiación pública, la zona del NHS que es el Sistema Sanitario Nacional de Inglaterra se ha conservado con una cierta calidad y con una cierta actividad. Y es de ahí, precisamente, que toda la operación de vacunación está funcionando también porque el sistema sanitario es sólido, es universal, es transparente, es accesible desde todos los puntos del país y para todas las personas del país. Y esto es una cosa que en muchos países ya se ha perdido, en muchos países se está limando, en el caso de Inglaterra es una especie de aspecto no tocable. Entonces, cuando se hablaba de pandemia, cuando se hablaba de olas, cuando se hablaba de la siguiente ola de quedarse en casa, el discurso del NHS de alguna forma se ha mantenido muy claro. el discurso no es el COVID te puede afectar a ti individualmente, sino que el discurso de salud pública ha penetrado muy bien en toda la sociedad. La gente es muy consciente de la cuestión de la salud pública. Y esto es algo que a mí me ha parecido muy interesante de vivir porque no es un debate que, por ejemplo, ha existido en Alemania en los últimos meses que era no, yo no me vacuno con una vacuna que solo cubre el 65% de los efectos. Este debate sobre el tanto por ciento que me va a cubrir como si fuera un seguro de vida la vacuna, este sistema de estadísticas que ha poblado los medios de comunicación en Alemania durante tres meses y que así están y así va, en Inglaterra esto no ha sucedido porque el discurso ha sido siempre tenemos que descargar la sanidad pública y el hecho de que te quedes en casa ayuda a que la sanidad pública vaya menos cargada y que, por lo tanto, los hospitales puedan atender a estos pacientes que en principio no podrían y que, por ejemplo, tu médico de cabecera no le molestes y tal. Entonces, el gobierno mismo, el sistema sanitario mismo establece un sistema online muy, muy resistente, muy, muy interesante, por ejemplo, para los procesos de vacunación, para los procesos de identificación, para que puedas llamar a tu médico de cabecera y seguir todo el circuito de salud y garantizar que lo estás, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, con los test, con los quedarte en casa, con los llamar al trabajo y decir que no puedes porque has estado en contacto con todo este mecanismo, en Inglaterra ha funcionado muy bien porque hay un sistema sanitario público y un discurso de salud pública que ha funcionado sin mucho individualismo de por medio y para mí esto es un aspecto a celebrar, es decir, es un aspecto a considerar como aceptable dentro del drama enorme, por supuesto, 150.000 muertos que no son moco de pavo por un país tan pequeñito, ¿no? pero es decir, pero desde este punto de vista la cuestión de la salud pública y a pesar de las malas gestiones del gobierno y a pesar de las corrupciones del gobierno y de los amiguismos que ha habido en las adjudicaciones de dinero público, la salud pública se ha mantenido y ahí para mí esta es una cuestión muy clave porque no es un sálvese quien pueda sino es mucho más colectivo la sensación que hay en el aire. Es muy importante y muy interesante transmitir esto que vos decís porque no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí en Argentina donde precisamente no se ha aprendido nada de lo que ha acontecido en otros países como Inglaterra por ejemplo y que lo que estamos viviendo es justamente lo que yo decía antes que es una ignorancia total y medidas totalmente aleatorias de acuerdo a cómo se levantan al gobierno que vos lo debes estar siguiendo también y donde no hay ningún tipo de lógica digamos sana en las mentes que están llevándonos a un confinamiento estúpido y entonces cuando se abren los confinamientos la gente la gente como no no hay ningún tipo de preparación digamos en cuanto a protocolos cuidados el por qué tienes que hacer esto o lo otro eso no existe aquí realmente la propaganda es prácticamente nula o tonta entonces la gente se enferma muchísimo más o tú tienes el confinamiento como ahora y por otro lado marchas activas militantes donde está todo el mundo sin el barbijo donde todos se dan besos y se abrazan ¿no? entonces es como nosotros por eso llamamos a esta sección digamos de nuestra revista nuestro loquero porque realmente es un loquero hacéis un trabajo fabuloso me parece muy interesante ironías ironías incluidas y tal vez precisamente por eso es decir las la 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 el trabajo que estáis haciendo me parece muy 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 interesante muy estimulante gracias sí es muy solitario pero no al mismo tiempo porque lo que tratamos de hacer es ir a buscar afuera otros como hablábamos con Sandra ayer como no quedarnos en las parroquias que ya existen sino buscar otras voces y como tú decías al comienzo otros con quienes queremos contarnos decirnos hablarnos te agradezco un montón y yo yo a ti y esta primera conversación o sea que ya te estoy comprometiendo a una segunda estaré encantado de seguir con la conversación en cuanto en cuanto te aparezca sí perfecto uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas que quedan doliendo en el corazón de las